¿Qué opinión tiene usted en general de la prensa deportiva? No solo de Chile, digo, en general. Básicamente la prensa juega un rol social que tiene que ver con que creo que los niveles de poder usan los medios de comunicación para en muchos casos colonizar la mente, la subjetividad de las personas. O sea, sujetan muchas veces y son condicionantes de modificaciones de pensamientos sustanciales a través de un criterio personal. Me parece que la gente debería pensar mucho más de lo que repite a través de la prensa. Y bueno, después se polemiza mucho más de lo que se analiza, pero es un rasgo más general a través del periodismo mundial. Y bueno, son cosas que realmente yo no me detengo demasiado porque no me aportan mucho. Yo trato de manejarme con el criterio de mi análisis y no el análisis de la prensa. Pero usted cuando era chico, no sé, en su ciudad, ¿consumía algún tipo de...? Sí, bueno, ahí estaba colonizado muchas veces por la... Mi subjetividad no era clara porque yo escuchaba mucho y me orientaba hacia un montón de gente que me indicaba lo que quería llegar a que yo piense de determinada cosa. Entonces, cuando me di cuenta de esa realidad, intenté tener mi propio análisis de la situación y no de gente que a lo mejor me inducía a descreer de algo o a creer en algo, ¿no? ¿Y eso lo ha llevado a tomar el comportamiento que ha tenido en la relación con la prensa local desde que, bueno, comenzando en su paso por la U y ahora en la selección, esto de dar prioridad a notas con medios de afuera? No, 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 la notas con los medios de afuera porque ellos no tienen acceso al conocimiento de lo que pasa en Chile. Cuando se interesan porque ven en Chile una propuesta diferente, a mí me pareció lógico desmenuzarla con aquellos que están interesados en la propuesta de Chile. Acá yo hago conferencias, vienen todos los medios, después de cada partido, antes de cada partido. Entonces, eso genera que haya un cierto grado de comunicación. Con los medios de extranjero es imposible, o sea, los medios que no tienen acceso a conferencias y como había cierto grado de interés por lo que había hecho Chile en el mundial, me pareció lógico que eso se conozca en toda Latinoamérica. ¿En algún momento, cuando algún medio mostró algún detalle de una de sus prácticas, incluso usted habló de que era espionaje, ¿lo considera así, efectivamente, o es más una palabra del momento? Sí, básicamente yo creo que cuando uno llega a un acuerdo con los medios de comunicación donde se logra establecer normas o reglas que tienen que ver con algo totalmente coordinado para que haya una buena comunión en eso. Y cuando no se respeta, obviamente que alguien está utilizando de manera equivocada la relación entre los medios de comunicación y la selección. O sea, nosotros nunca fallamos lo que dijimos. Nosotros dijimos que iban a entrar los primeros minutos y todo el mundo entraba, pero si después de que nosotros tomamos una decisión de tener entrenamientos privados y somos interrumpidos por gente que está espiando a escondidas, no lo veíamos bien. Pero bueno, nosotros tampoco podemos hacer de que eso no suceda porque indudablemente tiene que ver con el criterio de cada uno. Presta atención a los comentarios de los hinchas que hacen... Vio que ahora todos los medios tienen que la gente puede comentar con Facebook, con Twitter, hay más interacción que en otra época y la gente comenta lo que dicen los medios, lo que dicen también los protagonistas en su caso, cuando han salido declaraciones de que le gustaría en algún momento dirigir otra selección o esto de que al comienzo había un compromiso moral hasta el final de la Copa, después se llegó a un acuerdo para sostener el acuerdo hasta el final del Mundial y por ahí cierta parte del público se mostró en desacuerdo con eso y dijo, bueno, si se quiere ir, que se vaya. Eso es lo que se ha escrito, quiero saber si usted lo... No, 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 no. Si le presta atención y, más allá de que no lo haya leído, ¿qué opina de que la gente se pueda molestar o no pueda estar de acuerdo con...? Eso es lo que te decía, por ahí la gente cuando es informada mal o tiene una opinión centrada en la intencionalidad de los medios de comunicación de polemizar. Entonces a través de la polémica la gente toma un determinado partido. Entonces yo creo que el uso de la información no lo puedo controlar ni manejar, entonces no lo consumo, tampoco consumo las opiniones porque creo que también tienen que ver con esa desinformación o la mala información, que es constante y que es incontrolable. Porque si yo te puedo explicar de que en ningún momento estuvo en tela de juicio en mi continuidad, porque yo tengo un contrato hasta el 2018, que solamente dije que tiene una clausa de salida y de que sí que en algún momento, a quién no le gustaría dirigir la selección de su país en un futuro, pero que es algo que es como un comentario a futuro, porque me lo han preguntado y porque obviamente que uno responde al sentir, pero a mí mi contrato siempre fue claro, fui hasta el 2018 con una clausa de salida que hoy no está más. Entonces los contratos no son unilaterales, son bilaterales. Sí, sí, sí. Entonces me pareció todo un juego periodístico que la gente lamentablemente se prestó y que realmente enjuició a lo mejor de manera equivocada y exagerada porque yo tenía un compromiso formal y contractual que era inmodificable. O sea, no...